Esta canción está dedicada al amor verdadero, ese amor que te tiene loco, loco, tú sabes, ACN Coy, la evolución de la música urbana. Te amo con locura, preciosura, yo daría lo que fuera por vivir amarrado a tu cintura, que locura, mamita, ven, 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 que te amo con locura, que son la clara, eres la única mujer en este mundo que me quita la cómula, que locura, mamita, ven, 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 ven. Y no me levante, esa mujer me tiene derretido en tu corante, a mí me gustaría darle, ah, al levante. Imagínate a los dos juntitos en una habitación, mami, yo por eso estoy dispuesto a hacer un disparate. Mira, 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 me tiene el lado de la forma en que camina, la forma en que me ama, la forma en que me mira, cuando yo paso hasta las pedras suspiran. Oye, a mí me gustaría hacer con esa hembra todo lo que mi mente imagina, tú sabes. Yo quisiera amarte bajo la estrella, dibujarte un retrato tal vez, te amo, quiero hacerte mi mujer. Te amo con locura, preciosura, yo daría lo que fuera por vivir amarrado a tu cintura, que locura, mamita, ven, 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 que te amo con locura, que eso está claro. Eres la única mujer en este mundo que me quita la cordura, que locura, mamita, ven, 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 ven. Oye, mi ángel, ¿de dónde apareciste? Puedes decir que del cielo me riste, tus ojos brillan como una estrella fugada, yo quisiera decirte, mira, quiero regalarte, pa' conquistarte, y así nunca rendirme, si para mí no eres todo, un millón de canciones podría escribirte. Déjate querer que yo quiero hacerte mi mujer y regalarte el mundo entero, tú sabes que lo que yo te estoy ofreciendo es amor sincero. Te amo con locura, preciosura, yo daría lo que fuera por vivir amarrado a tu cintura, que locura, mamita, ven, 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 que te amo con locura, que eso está claro. Eres la única mujer en este mundo que me quita la cordura, que locura, Mami también, ven, 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 ven. Me encantaría que ir a tu lado hasta el último de mis días. Eres mi aire, mi corazón, mi fantasía. Y yo por ti daría la vida. Mi corazón, mami. ¿Qué más puedo decir? Que te amo, que te amo, que te amo Te amo con locura, preciosura Yo daría lo que fuera por vivir amarrado a su cintura ¡Qué locura! Maravita, ven, ven, ven Que te amo con locura ¡Eres la única mujer en este mundo que me quita la cómura! ¡Qué locura! Maravita, ven, 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 ven AC y Cody, imagina lo que se viene Tú sabes, esto es del año Cantándole al amor, que te quede claro DJ MC, El Salvador, Marcelo Amare Chile, el Imperio Records Te amo con locura Radioekenciano Radio Junidad Bandựcories Gracias por ver el video.